como quitar el olor del fregadero antes de aromatizar la casa con esencia agradable resulta necesario neutralizar los malos olores y es que algunos rincones de la casa pueden desprender aromas verdaderamente desagradables como es el caso del inodoro o el fregadero pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer paso a seguir número 1 el problema del mal olor del fregadero es porque su instalación está vieja y en malas condiciones tal vez ha llegado el momento de hacer obras ten en cuenta que por muchos remedios y trucos que pongas en práctica el problema es más profundo y puede derivar en asuntos peores así que no aplace ni un minuto una nueva instalación para tu cocina y por supuesto es fundamental realizar una limpieza en profundidad de tu cocina y ventilar bien la estancia número 2 antes de poner en práctica cualquier remedio casero acuérdate de limpiar bien la cocina y limpiar la suciedad en el desagüe del fregadero como puede hacerlo de forma manual o con productos especiales que encontrarás a la venta en comercio especializado número 3 y ahora sí manos a la obra con nuestro truco casero para eliminar los olores desagradables del fregadero para ello tiene que empezar por verter un buen chorro de agua hirviendo sobre el desagüe esto te ayudará a deshacerte de las bacterias cuidado de no quemarte número 4 el siguiente paso que tendrás que realizar será verter una cucharada de bicarbonato de sodio por el desagüe e inmediatamente después dejar correr agua muy caliente esta combinación de ingrediente nos ayudará a acabar con los malos olores del fregadero asimismo también puede echar vinagre blanco después del bicarbonato verás cómo se desencadena una reacción química que genera una espuma capaz de limpiar la suciedad acumulada y el consiguiente mal olor número 5 pero si nada de esto funciona prueba echar también un vaso de lejía común o de zumo de limón estos ingredientes también se utilizan mucho para desinfectar y eliminar malos olores del fregadero sobre todo la lejía número 6 y una vez que haya echado por el fregadero estos ingredientes tendrás que dejar reposar durante unos 15 minutos y después volver a dejar correr agua caliente y y y y y y y y